¿Cuál era la pasión de Fellaini antes que el fútbol? De niño, el atacante belga Maroon Fellaini soñaba con convertirse en corredor de 10.000 metros, no el futbolista. Su padre, un exportero del Raja Casablanca Marroquí, había impulsado al joven Maroon a correr a la escuela en lugar de tomar el camión o ir en coche como el resto de sus compañeros. El Anderlecht estaba interesado en ficharlo, pero el joven de 11 años quería incursionar en el atletismo, por lo que su padre tuvo que guiarlo hacia el balompié. Gracias por ver el video.